La invasión de los carriles preferenciales que optimiza las condiciones de servicio de Transmilenio y buses del SITP se ha vuelto un común denominador en las vías principales de la ciudad. La Secretaría de Movilidad lanzó la campaña Échele Ojo al Carril, que pretende fomentar el respeto por estos espacios delimitados para el uso del transporte masivo. Bogotá cuenta con ocho carriles de uso preferencial que son más de ocho kilómetros de vía para buses zonales y rurales del SITP y Transmilenio que son invadidos permanentemente. Si los vehículos particulares no lo hacen, los usuarios de transporte público se beneficiarán con la disminución de 20 minutos por trayecto. Y respetándolo vamos a hacer que todos los bogotanos se muevan más fácil. Un millón 500 mil personas se ven beneficiadas en estos carriles preferenciales diariamente. Según cifras de Secretaría de Movilidad, el 40% de los bogotanos, casi 2,5 millones de personas, utilizan transporte público, con 6 mil 770 buses que circulan a diario por los carriles preferenciales. La ocupación de un carro en Bogotá en la hora pico es de 1.2, 1.3 personas por cada vehículo. En un bus del sistema van entre 50 y 80 personas. Una persona no puede bloquear a 80 personas. Por lo tanto, la necesidad y por eso esta campaña, para que toda la ciudadanía nos colabore. La campaña también beneficia a los ciclistas que podrán hacer uso del carril siempre y cuando no exista una vía para ellos. Lo harán por una franja marcada con una línea naranja. En lo corrido del año, han sancionado a 4.200 personas por invadir los carriles preferenciales.